I know you're so well, so good I know you're so well, so good I know you're so well, so good De nada quiero verte No te quiero tan lejos, yo quiero tenerte Baby el dolor se hace fuerte Ya yo he hecho esto y no puedo convencerte Que el tiempo me destruye Me resigno a perderte porque las cosas no nos fluyen Tengo mil mujeres pero para que todas juntas no te sustituyan Siempre te puse en lo primero Si te vio con otro yo me desespero Baby lo que siento es sincero Tu ausencia me mata pero no me muero Nena tú decides Si esperas por mi o esperas a que yo te olvide Tengo un camino pa los dos pero camino solo Y no entiendo por qué no me sigue No sé si mentías cuando me decías Que si un día te iba pronto volvería Inocencia es la mía porque no creía que esas porquerías me lastimarían Tengo frío en este invierno solo Hace uso de verte que no me controlo Trato de encontrarte pero de todos modos Nunca lo consigo si me das de codo Te sentimiento juro que me apesta No pedí quererte pero mi alma es terca Se me explota el corazón y te siento cerca Solo tú me sumas las demás me restan Quiero verte pa' sentirte mía Hacerte las cosas que antes yo te hacía Sé que tú me extrañas nena todavía Quieres mi calor porque te sientes fría Mathew Pipe Onde vi Harmonic Music Carmelo Baby Borralo Borralo Gracias por ver el video.